Hola, me llamo Ramón Ricci, soy estudiante de comunicación y medios digitales, tengo 20 años, estudio en el extranjero, pero más importante, yo soy dominicano. Últimamente he estado viendo muchas noticias sobre los problemas de mi país con Haití, y sinceramente, a veces me siento un poco impotente por no poderte en mi tierra, pero pensando un poco, llegué a la conclusión de que tal vez haciendo este video podría poner mi granito de arena. Si tú también eres dominicano, este video es para ti. Si tú no eres dominicano y quieres saber la verdad, este video también es para ti. Nuestra isla ha estado en paz desde el día de nuestra independencia, el 27 de febrero de 1844. Que dicho sea de paso, nos independizamos de los haitianos. No habíamos tenido problemas con nuestros vecinos de esta magnitud hasta hace poco. Digo, siempre se ha sabido que se pasan muchísimos haitianos para nuestra parte de la isla. Algunos de ellos se pasan para hacer trabajos que algunos dominicanos no quieren hacer. Sin embargo, una mayor cantidad se pasa a nuestra parte de la isla a delinquir y a dañar nuestro paraíso. Quieren unificar la isla. Quieren que República Dominicana y Haití sean solo uno. Y para lograr esto, se están haciendo las víctimas de la historia. Todos sabemos que Haití es el país más pobre del mundo occidental. Pero de esto, los únicos culpables son ellos mismos y sus corruptos sistemas de gobernación. Nadie fue a Haití a quitarle toda su vegetación. Por esta razón, los desastres naturales pegan de manera tan rotunda en su parte de la isla. Como si fuera poco, la propagación de enfermedades debido a precariedades es inminente. A sabiendas de todo esto, el pueblo dominicano ha sido el primero en la fila para otorgar ayuda a su país vecino. Con camiones de alimento, medicamentos, equipo médico y socorro. Su momento se abrió a la frontera para pasar a los heridos del terremoto a hospitales dominicanos. Se enviaron aparte cocinas móviles, hospitales móviles y aviones con equipo de rescate. Luego de todo esto, su única manera de pagarnos es hacernos la vida imposible. Haciendo falsas acusaciones a las organizaciones internacionales. Haciéndonos quedar mal ante todo el mundo. Poniéndonos como los malos de toda la historia. No puedo decirle nada más a nuestros vecinos haitianos que quen malagradecidos. La unificación de la isla no es una solución, solo empeoraría las cosas. Además, República Dominicana tiene sus propios problemas. Tenemos hermosos paisajes y tremendos lugares turísticos. Pero, ¿el dominicano apenas supera el diario vivir? La tasa de desempleo es alarmante. Más del 50% de nuestra población no piensa en la educación superior. Los que sí van a la universidad terminan en trabajos para los cuales son sobrecalificados y aparte les pagan miserias. Para algunos dominicanos, una llovizna significa la inundación de toda una comunidad. Gobiernos corruptos que se roban lo del pueblo. Servicios de energía carísimos. ¿Y de verdad creen que nosotros vamos a poder soportar 10 millones de personas más a nuestros hombros? Yo no. Fueron suficientes 22 años de dominación haitiana. Y fueron bastante las luchas que nuestros ancestros pelearon para hoy poder ser un país libre, independiente y soberano. Perder la soberanía sería un gran golpe a nuestro orgullo nacional. Y una gran pérdida de tiempo a esas personas que se sacrificaron por nosotros. Para los países extranjeros que están dando apoyo para darle una mala imagen a República Dominicana, ¿por qué no se los llevan ustedes ya que tanto quieren ayudar? Porque no les conviene, ¿verdad? Ellos quieren parar la inmigración ilegal de los haitianos en su territorio. La unificación dominico-haitiana es su escape. Ahora nuestro país se ha puesto fuerte en las políticas de inmigración para evitar la entrada de indocumentados y para sacar a los que ya están adentro. Y las grandes potencias hacen lo posible para frustrar nuestros planes. Eso se llama hipocresía. Ya que países como Estados Unidos deportan muchísimos inmigrantes y aparte llevan a cabo sus leyes de inmigración con mano dura. Nadie le dice nada. ¿Por qué la República Dominicana no tiene el derecho a hacer lo mismo? ¿Por qué no abren su frontera y dejan que Canadá, Estados Unidos, México y Guatemala sean solo uno? Aparte tratan a los inmigrantes como animales. Hipócritas. Sinceramente, un tema que me indigna. La solución es que todos los países nos unamos para ayudar a Haití que se restablezca una vez más. Nada de unificar. Si se unifica, todo se va al piso. Porque morirá Haití. Y por ende, morirá República Dominicana. A los ciudadanos de Haití le están ayudando países africanos a darles refugio. Lo que hay que ayudarlos para que lleguen a África. La deportación de indocumentados es muy importante. Y no a la unificación. Por un país libre, soberano e independiente. Lucha por lo que alguna vez nuestros padres de la patria alguna vez lucharon. No dejes que su sangre se haya derramado en vano. Alza nuestra bandera en alto y orgullosamente repite. Dios, patria y libertad. Yo soy dominicano.